De la cancha a la iglesia. Futbolista polémico y con la etiqueta de rebelde, Filmur Rain, se formó en las categorías inferiores del Manchester United. Como mediocampista tenía mucho talento, pero David Bedkhan, Paul Scholes, Nicky Vard, Andy Cole y Sol Jair también lo tenían. Y pues precisamente la incompetencia con estos jugadores provocó la ausencia de Mulray en el cuadro de Ferguson. Ante tal falta de oportunidades, el irlandés fue transferido al Norwich City por medio millón de libras esterlinas. Tenía fama de ser un tipo divertido, amiguero, cercano a la gente y un poco indisciplinado. Precisamente en el 2005 lo castigaron por saltarse la concentración de la selección de Irlanda del Norte. Todo por irse a tomar una cerveza. Su novia de estos años fue Nicola Chatman, una guapísima exmodelo a la que tuvo que dejar porque... Celibato. A parte, como dejas ir el señor, Mulray dejó definitivamente el fútbol en 2008, a sus 31 años, debido a las continuas lesiones que éste tenía. Esto dio su inicio en empezar a participar en diversas actividades solidarias y caritativas, hasta convertirse en seminarista por el Pontificio Colegio Irlandés de Roma. Al parecer, fue a partir de su trabajo en estas actividades como llamó la atención del obispo Noel Trinor, quien le planteó su posible vocación sacerdotal. Su antiguo compañero en el Norwich, Paul McVeigh, explicó a la prensa deportiva. Me mantenía en contacto con él y sabía que le había dado la vuelta a su vida, que hacía mucho trabajo caritativo y ayudaba a los sin techo cada semana. Aún así, me ha impactado que él sintiese esta llamada. Lo que está claro es que no es algo que se tome a la ligera, porque para ser ordenado sacerdote católico hay que estudiar dos años de filosofía y cuatro de teología. Y esta fue la nota de hoy Mami Libres, espero lo hayan disfrutado y si creen que Mulray en fechó por el mejor equipo del mundo, Jesucristo FC, fuerza católica, dale like. Y si quieres que Balotelli en un futuro se convierta en pastor evangélico, dale compartir.